Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para hacer Algo más para ti, para ti, para ti Escribe esta canción, quiero que sepas que Abra mi corazón, si yo te quiero lo único que no puedo es hacerte daño Y si estás tú preocupada por que pase lo contrario Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Y que mi vida solo es triste cuando tú no estás Pues eres la única mujer capaz de revivir mis sentimientos Llenarlos de momentos especiales, importantes para mí Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para hacer Algo más para ti, para ti, para ti Escribe esta canción, quiero que sepas que Habla mi corazón, mi corazón, el que late por ti Mi corazón, el que tú haces feliz Y si me pides tiempo, te doy una eternidad Con la única condición de que tú me vuelvas a amar Solo te pido en este momento una oportunidad Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ti Yo me muero por ti, por ti, por ti Yo me muero por ti, por ti